Compañeros, muy buenas noches, pasan ya de las 8 de la noche y estamos en el Hotel Capitalino donde precisamente se estarían dando ya los resultados del escrutinio en cuanto a la planilla de diputados también a la planilla de alcaldes, sin no dejar por fuera, la de los presidenciales ya con marcaciones más puntuales sin embargo desde la una de la tarde en los medios de comunicación hemos estado esperando que el Tribunal Supremo Electoral abra este centro de monitoreo para poder ampliar a la población hondureña la información que procede del proceso electoral de ayer los medios de comunicación cabe destacar han estado informando las estadísticas que se manejan ya de los escrutinios y esto en la plataforma virtual del Tribunal Supremo Electoral pero no precisamente de este centro de monitoreo hasta el momento se sabe que el diputado Marvin Ponce quien actualmente es uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional podría no quedar elegido por la baja puntuación de votos que tiene en relación a su candidatura a diputación otros candidatos a diputados se han abocado a este centro de información y vamos a dialogar precisamente con una de las candidatas a diputadas del Partido Liberal la licenciada Espinal, ¿qué opinión le merece esta demora que hay Larisa en relación al escrutinio de los votos de las diputaciones? bueno realmente muchos de los candidatos a diputados estamos acá desde temprano en la tarde también estuvimos en otro hotel capitalino donde también se iba a hacer conteo y no se llevó a cabo por lo tanto lo que genera pues es una gran incomodidad un poquito de desconfianza y temor verdad en realidad porque uno no sabe que es lo que está ocurriendo sin embargo en algunos momentos hay aumento de cifras en la página del internet del tribunal entonces lo que nosotros queremos es que sea realmente un proceso transparente y que se nos permita verdad poder estar presente el tiempo que podamos durante se hace el ingreso de las actas en las computadoras y de igual forma cada quien está protegiendo los votos de su partido y demás haciendo la recopilación respectiva de las actas para que también nosotros hagamos de manera individual la sumatoria correspondiente y que luego comparemos esos datos con lo del tribunal para protegernos las espaldas por así decirlo en relación a lo que usted ha hablado con otros candidatos aspirantes también a diputación ¿hay miedo de fraude en ese sentido? lo que hay es incertidumbre verdad siempre hay un poquito de temor de qué es lo que va a ocurrir qué está ocurriendo detrás de las puertas y demás la única manera que nosotros podemos proteger la voz del pueblo verdad los designios del pueblo es haciendo el conteo también nosotros de las actas verdad por aparte y cada partido político se está muy bien organizado para llevar a cabo ese conteo y poder hacer las comparaciones respectivas y estar prestos a impugnar cualquier acta que veamos irregular sabemos que instituciones políticas como el PAC y Libre ya han anunciado qué manifestaciones harán porque también tienen dudas en el conteo de votos ¿qué posición ha tomado el partido liberal en ese sentido? bueno el partido liberal desde un inicio ha hecho un llamado a la calma un llamado siempre al respeto por los demás un llamado a mantener la paz en las calles esto no significa que no se están tomando las acciones necesarias a lo interno del partido precisamente para verificar que los datos que se han publicado son los datos verdaderos ¿verdad? porque acá se está protegiendo la democracia y parte de la democracia no significa solamente ir a pelear quién ganó quién perdió sino que los datos que se están revelando públicamente sean los datos que corresponden a cada partido ¿con esto me confirma que durante la semana podríamos esperar reacciones del partido liberal? sí por supuesto ¿verdad? por supuesto claro que sí porque nosotros estamos organizados a lo interno precisamente para hacer el conteo manual el conteo manual y luego compararlo con todo lo que diga el tribunal muchas gracias licenciada Espinal como ustedes ya han escuchado y han visto también hay candidatos aspirantes a diversas diputaciones ya instalados en este hotel ya con copias de sus actas porque tienen miedo de repente de que exista fraude en este conteo que posteriormente les estaría confirmando si quedaron como diputados o no al Congreso Nacional con este informe nosotros retornamos a Estudios Principales